Hola, les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos hemos seleccionado de nuestro archivo La Historia de la Yuma, una de las películas de ficción producida en Nicaragua con mayor éxito. El film se estrenó en 2009 y ganó varios premios en el extranjero, sobre todo para su directora Florencia Way y a su protagonista Alma Blanco. El retrato de una joven boxeadora de un barrio de Managua de sus sueños y dificultades atrapó a la audiencia que acudió a los cines del país y en las salas internacionales para disfrutar de esta obra internacional. Once años después, muchas personas en las redes sociales siguen comentando la película, luego que sus productores la pusieron a disposición del público de forma gratuita en marzo de este año. Veamos la entrevista que realizó en mayo de 2010 Camilo de Castro con Alma Blanco, quien le dio vida al personaje de La Yuma. Es el primer largometraje de producción nicaragüense de los últimos 20 años. Ha sido galardonada con el premio de mejor película en el Festival de Cine de Cartagena de Indias en Colombia y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México. ¿Cómo te llaman? Yuma. Vamos a ver cómo responde esta chavala. Y en el centro del fenómeno se encuentra Alma Blanco, la joven que le da vida a La Yuma. Cuatro premios como mejor actriz en importantes festivales de cine latinoamericano, validan el riesgo que tomó al debutar con un difícil papel. Concebido por la guionista y directora Florencia Yagüey. Alma, vos no era actriz. ¿Por qué fuiste a la audición del papel protagónico en esta película? La Florencia me habló del proyecto hace más de 10 años. Cuando lo estaba escribiendo, cuando estaba escribiendo el guion me habló de esta muchacha que era boxeadora y me preguntó, me dijo, ¿vos estarías dispuesta a entrenarte, a aprender el boxeo para hacer este papel? Yo le dije, a mí me da miedo, pero ahí vamos. Lo que vos digas, porque yo siempre he sido fan de La Florencia también. He visto todos sus documentales, toda la vida, todos sus estrenos. ¿Qué pensaste sobre el personaje cuando leíste el guion? ¿Te identificaste con La Yuma? Me identifiqué con La Yuma porque yo, de joven, de chavala, de adolescente, tenía un carácter bien fuerte, bien arrecho como el de La Yuma. Yo creo que por eso fue que La Florencia me contactó inicialmente, porque miraba en mí una similitud con La Yuma. Sí, me identifiqué inmediatamente, pero me parece que La Yuma tiene más coraje, es más es más valiente que yo, que la alma. ¿Cuándo me vas a dar los géneros de la quesena? ¿Y para qué la quiere? ¿Para dársela este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá. Chocho, qué sexy. Digo, no te metas, ¿oíste? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo? Solo mierda, sos vos, esa cosa del boxeo, no vas. Si yo tuviera esa carita que vos tenés, yo no dejaría que me la descache en culo. Tu personaje en la película, por las circunstancias de su vida, tiene un carácter fuerte, por no decir desafiante. ¿Cómo te preparaste para interpretar a tu personaje? Recordaba problemas y situaciones que me sucedieron a mí, a mi familia, o que sucedieron a personas muy, muy cercanas a mí, y trataba de rebuscar esos sentimientos en esas situaciones para poder interpretarlo, ¿me entiendes? Y probabas a sentir lo mismo y así, pues, cuando regresé a Nicaragua, igualmente hablaba con la Florencia y le preguntaba. Ella me ayudó muchísimo, ¿entiendes? Pero es difícil tratar de interpretar cosas que no te han sucedido a vos. En pocas semanas, Alma Blanco se adueñó de su personaje y aprendió a moverse con agilidad en un ring de boxeo. Alma, tu formación es de bailarina, ¿cómo te ayudó eso al momento de actuar? En el boxeo me ayudó mucho, especialmente en el boxeo me ayudó la danza, me ayudó a tratar de moverme como un boxeador y no como una bailarina, que al inicio me costaba, me movía como una bailarina, una bailarina boxeadora. Con Polvorita hicimos 15 días de entrenamiento fuertísimo. Entrenábamos dos veces al día, todos los días, sin un día de descanso. Y en esos 15 días aprendí un montón, porque nos dedicamos los dos. Él se dedicó tanto como maestro, como yo, como alumna, ¿entendés? En esos 15 días aprendí lo que se puede aprender en un año. Oh, debo ser Ernesto. ¿Y para qué soy bueno? Es que yo soy Yuma. Es que nunca he conocido a una chavala como vos. ¿Tan qué? Tú solo te sabes defender con los puños, ¿verdad? ¡Aquí, loco! Me estás poniendo pesada. Estoy con cuidado. ¡Clase de aventura! No es que hablar con vos es como hablar en balde, si siempre sé lo que querés. Pues sí. Alma, ¿por qué debería el público nicaragüense acudir a las salas de cine a ver esta película? Porque la película habla de los nicaragüenses. Habla de situaciones que te encontrás a la esquina, en la esquina ahí, de tu barrio. Yo vengo del barrio Cuba. Yo me identifiqué inmediatamente con la película, con todo lo que sucede, ¿entendés? Además que se filmó en los barrios de Managua. No la fuimos a filmar a ningún estudio o quién sabe dónde. Es bien nicaragüense, eso no hay duda. El lenguaje, todo, todo. Es nicaragüense. La gente se siente identificada inmediatamente con la película. Hace poco dijiste en una entrevista que ibas a esperar hasta el día del estreno para ver la película. ¿Por qué tomaste esa decisión? Supongo que ya has tenido la oportunidad de ver la película. Porque la quiero ver como todo el mundo, con ojos de público. No voy a verla como la intérprete de la Yuma. La quiero ver y sentir las emociones que puede sentir todo el mundo. Pero yo creo que no voy a llegar si hasta el día del estreno. Creo que la voy a ver antes. Porque un montón de gente ya la vio, ¿me entiendes? Los productores. Entonces cuando me encuentran me dicen, ah, qué buena la película, felicidad. Y ya me están dando ganas a mí también. Alma Blanco se hizo actriz a golpes. Premios internacionales validan el riesgo que tomó. Ahora espera que la suerte de la Yuma sea la del incipiente industria cinematográfica nicaragüense. Me esperaba un gran éxito de la película. Además, al guión, porque la película es fuertísima, los personajes son fuertísimos. Pero que yo iba a ganar un premio, dos premios, mucho menos cuatro premios, para nada, no me lo esperé nunca. Es una enorme motivación para seguir. Porque digo, algo bueno, algo bueno tuve que haber hecho, ¿no? Para ganar tantos premios. Yo voy a seguir con la danza porque la danza es mi trabajo, es mi vida. verdad. Pero sí, me gustaría seguir con la actuación, aprender un poco más, si tuviera la oportunidad de estudiar. De estudiar porque sin estudio no se va adelante. Alma Blanco reside en Italia con su familia y continúa con su carrera como bailarina, que es su verdadera profesión. Mientras la directora de la Yuma, Florencia Way, hizo otra película de ficción en 2014 titulada La Pantalla Desnuda y es una de las más destacadas documentalistas del país. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, para seguir apoyando el periodismo independiente.